La identidad es todo un universo y este curso es una invitación a explorarla a través del arte. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me presento frente al mundo? Partiendo por el análisis de autorretratos famosos, aprenderemos primero a dibujar el rostro humano para luego poder dibujarnos a nosotros mismos con todos esos detalles que nos hacen personas únicas e irrepetibles. Luego de explorar el rostro al descubierto nos adentraremos en la máscara, tal como se hace en tantas culturas. Quiero que se diviertan y se apropien de sus máscaras, un ejercicio que requiere mucha creatividad y también honestidad con uno mismo. Si bien las máscaras pueden ser lúdicas o servir para escondernos, también nos permiten mostrar nuestra identidad y eso justamente es lo que buscamos. Como yo siempre les digo a mis estudiantes, nada es más real que las máscaras que creamos para mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Los invito a explorar desde el lenguaje visual quiénes son y cómo deciden mostrarse. Mi nombre es Valentina Valladares y esto es Ocultando y Descubriendo el Rostro.